Música FINDETER y el Ministerio de Salud entregaron a la EPS CoSalud un crédito de 60 mil millones de pesos por tasa compensada. La operación hace parte de una línea de crédito puesta en marcha por el Ministerio de Salud y la Financiera del Desarrollo Territorial para dar liquidez a todas las IPS y las EPS del país. La semana pasada hicimos el primer desembolso, el de Zavia, lo cual permitió generar liquidez al sistema en la región de Antioquia y hoy estamos haciendo el tema de EcoSalud que es la confianza del banco del sector privado, como bien lo decía el ministro, en el sistema. Las crisis financieras se resuelven dándole liquidez, si hay mayor liquidez se empiezan a solucionar los problemas y yo creo que esta es la senda para poder salir de esa problemática que se encuentra el sector. Tienen que venir más, tenemos tres o cuatro ya en fila india esperando Comeba, es muy importante, que está aspirando a una operación de 200 mil millones de pesos. En Sanar, fundamental también en el suroccidente colombiano, que está aspirando a una operación de 100 mil millones de pesos y otra que está también ahí tocando la puerta muy cerca, la nueva EPS. La línea de crédito busca mejorar los servicios de atención a los usuarios de la EPS, generando liquidez y saneando los pasivos de las empresas prestadoras de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!